Hay plagas de suelo que hace años que no causan daños severos en la región central del país. Una de ellas, los gusanos blancos, no se han presentado en poblaciones importantes en las últimas campañas, por lo cual ha perdido o no se le da la importancia que han tenido en otros momentos. La más importante de todas son los gusanos blancos. Y dentro de los gusanos blancos, una especie en particular que es el bicho torito o Dilobodorus abderus. En el último verano, que ha sido bastante cálido y extenso, han ovipuesto en los lotes. Por eso es importante reconocer a esta especie, el bicho torito, que causa daños principalmente en gramíneas, trigo y maíz, pero también hubo años con poblaciones altas que dañó al cultivo de soja. Para poder reconocer al bicho torito, que es el único que realmente causa daño en el cultivo de maíz en implantación, hay que tener en cuenta dos o tres factores. El primero es que es una especie que hace galerías. Ninguna de las otras especies hace galerías en el suelo. Las larvas, además, son las más grandes, son mucho más grandes que otras especies. Y al sacarlo de la tierra, tiende a caminar como una oruga, extendiéndose. El daño más importante es consumir las plántulas y reducir el stand de plantas. Puede cortar raíces con lo que las plantas se secan o bien ascender y cortarlas en superficie. Para prevenir los daños de gusanos blancos, especialmente del bicho torito, se impone el monitoreo. Y esto es lo que veremos en los próximos micros. Gracias. Gracias.